Hola amigos, soy su amigo Naz y estamos en otro video de Pet Simulator. En esta ocasión me pidieron que hiciera un video porque ya no estaban obteniendo las legendarias de manera sencilla en la máquina de fusión. Así que nos dimos a la tarea de fusionar y ahorita les traemos fórmulas para que ustedes puedan tener pets poderosas si todavía no juntan una muy buena cantidad de dinero o en su defecto si ya tienen una buena cantidad poder llegar otra vez a esa legendaria. Así que vámonos, ya saben nos venimos a la playa a nuestra máquina favorita de fusión y aquí es donde vamos a empezar. De entrada vamos a buscar esta pet que es la que sale muchísimo durante el juego y en el último huevo y las vamos a transformar en dorado. Ya una vez que las tengamos en dorado aquí es donde vamos a empezar todo el proceso. Vamos a entrar a la máquina de fusión y vamos a colocar tres y me puede arrojar una rainbow, eso es muy positivo. Volvemos a colocar otra y nos va a arrojar lo que estamos buscando que sería en este caso la araña rara de ese huevo. Volvemos a colocar tres y me siguen saliendo las arañas, estamos por muy buen camino. Nos siguen saliendo arañas, volvemos a colocar otras tres y nos siguen saliendo. En este caso nos salió un ajolote, también es muy poderoso, es lo que le digo, esto es lo que nos va a llevar a este camino. Y nos siguen saliendo nuestras arañitas. En este caso nos vuelve a salir una rainbow y las vamos a ir desequipando para que les vayamos mostrando cómo es que va funcionando esto. Volvemos a colocar otras tres y nos vuelve a salir el ajolote. Otras tres, nos sale esta rainbow, es muy positivo. Otras tres, nos sale la spider que es la que buscamos y volvemos a hacer y nos sale otra araña. Volvemos a fusionar, nos vuelve a salir otro ajolotito. Volvemos a fusionar solamente tres y ya tenemos otra araña. Así van a fusionar todas las doradas que ustedes tengan para que les vaya saliendo ese tipo de mascota. Esas son las que estamos buscando. Las spiders. Ya una vez que tengamos las arañas, perdón. Entonces ya una vez que tengamos las arañas, que sería la primera pase, ya subimos de nivel nuestras pets. Nos estaba arrojando puros doradas, puros jellies. Ya las subimos a las arañas. Ya una vez, solamente colocando tres doradas. Ya una vez que tenemos eso, nos vamos a ir a las arañas y voy a colocar solamente tres. Y me puede arrojar esa pet. Es muy buena también y la podemos usar en el proceso. Nos la puede arrojar en rainbow, pero nuestra meta es esas épicas o en su defecto la que estamos buscando es esta precisamente. Estamos buscando los fluffy en dorado. Nos está tirando la épica, no pasa absolutamente nada porque también las vamos a utilizar. Ya tenemos otra fluffy que son la que nos interesa. Si en un momento dado nos salieron los ajolotes, también nos funciona porque esas son las que nos va a dar más todavía de esas doradas. Coloco tres y me salen muchas más doradas. Vuelvo a colocar otras tres y me vuelve a salir otra dorada. Y en un momento dado vuelvo a colocar otras tres y me va a salir en dorada. Ojo, es muy importante ahorita no buscar en rainbow. No se vayan a buscar en rainbow. Las que estamos buscando son estas pets en dorado. ¿Por qué lo menciono? Porque si me salen de casualidad en rainbow o intento hacer rainbow para que me salga mejor o directo, no les va a permitir la fusión. Si yo intento fusionar pets, aunque sean de la misma, dentro de la máquina de fusión, no se los va a permitir. Así que esto ya nada más nos quedaría directamente meterlo a la máquina de materia oscura. Así que nosotros vamos a trabajar directamente sobre los dorados. Van a fusionar mucho, van a seguir haciéndole. Repito, son tres jellies para que nos dé la araña o que nos dé el ajolote dorado. Ya una vez voy a colocar tres spiders o voy a colocar tres ajolotes y el resultado van a ser muchas doradas de esta. Si tengo el dinero, puedo ir y si me sale directo, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a fusionar tres de estos y por automático voy a obtener mi primera legendaria del otro mundo. Voy a obtener otra legendaria del último mundo. Voy a obtener otra legendaria y voy a empezar a hacer mi mini ejército de legendarias del penúltimo huevo. Entonces solamente necesito fusionar tres, vuelvo a fusionar tres, vuelvo a fusionar tres, volvemos a fusionar tres. Y de la manera sencilla nos estaremos llenando de legendarias de ese mundo. Y miren, ya tenemos un mini ejército de legendarias. Pero ahora viene la parte positiva. Yo puedo ya farmear con este ejército y puedo hacerme de más monedas y continuar en el proceso. Pero nosotros queremos pets más fuertes, por eso estamos en CatNast. Entonces lo que vamos a hacer es ahora meter tres legendarias del mismo y bingo, tendremos nuestra primera. Ya sea que nos va a dar el rainbow o en su defecto la que estamos buscando, que es nuestra legendaria del penúltimo huevo. Y aquí está el resultado. Si se dan cuenta, vamos a estar fusionando esas pets y nos va a arrojar nuestras legendarias del penúltimo huevo con un daño muy, muy, muy fuerte. Luego estas pets las pongo en la máquina de materia oscura y van a obtener una pet de 41 billones de daño. Nada despreciables, muy buenos y accesibles y fáciles para ustedes, para que luego vayan y farmeen de la mejor manera. La verdad es un método muy sencillo, muy accesible, que espero les sirva. Así que si les gustó denle like, compartan el video y sobre todo suscríbanse para que sigamos haciendo fórmulas y a ustedes les ayudo. Les mando un fuerte abrazo, espero que tengan mucha suerte en el farmeo y estamos en CatNAS, estamos en contacto. Chao.